hola qué tal amigos y amigas de leo les traigo esta tirada mensual del mes de noviembre una tirada en la cual vamos a hablar de tus principales esferas de interés como son salud dinero amor amigos familia y trabajo así que vamos a comenzar con muchísimas ganas solo una ascendente o venus tirada general toma lo que te resuene y lo que no pues simplemente suéltalo al universo para otro leo será traemos de inicio una tirada de energías nuevas que esperemos que te guste mucho más a profundidad que viene para leo en este mes de noviembre que viene para leo con este mes de noviembre la carta de influir la carta de somos el mundo y la carta de la confianza agua o qué energía que viene pero veo que viene para leo mira un noviazgo felicidades leo la carta de la mala salud y la carta de una mujer bueno seas hombre o seas mujer hay una persona en tu vida que es importante leo te piden fluir con las energías no estancarte ni con amores ni con trabajo ni con recuerdos avanzar quizás leo te sientas poco pegado a los sentimientos con esa energía de fluir pero es lo mejor para tener una buena sanidad mental buena y control emocional te vas a encontrar el leo pronto unido a grupos de personas o ampliando tus redes sociales aunque de momento te sientas solo la energía de la confianza te vas a lanzar nuevos proyectos a comenzar cosas que pues antes no te habías atrevido a hacer hay una persona que tiene intereses amorosos para ti y que antes lo tenía tenía ganas de hacer una declaración sentimental pero no había podido porque tenía muchos problemas en su vida te ha pensado mucho en ti leo no seas hombre seas mujer no importa te ha pensado muchísimo y esta persona quiere reencontrarte de nuevo en su camino pero no sabe cómo es que leo mis leo tiene su carácter y no es fácil llegarles así que esta persona tiene que saber cómo regresar a tu vida y darte una buena explicación una explicación creíble de los acontecimientos sin embargo me dicen sí lo que te diga si va a ser sincero si va a ser honesto pero yo te veo en otra etapa de tu vida totalmente diferente algunos de mis leos se van a sentir muy muy atraídos por el extranjero por los extranjeros por visitar otros países por viajar por aprender idiomas etcétera etcétera siento yo la energía global en tu vida muy internacional vas a andar leo y si no es así pues simplemente vas a entrar a trabajar una empresa muy importante y bueno como te digo últimamente se está sintiendo muy solo muy sola demasiado leo incluso cuando estás rodeado rodeada de amigos o de amigas tienes esa sensación de soledad que te invade inesperadamente o que quizás que quieres estar en un lugar cuando quieres estar en otro a la vez eso puede ser un poquito de ansiedad y tal vez estas amistades no sean más que conocidos gente con la que puedes divertirte pero nada más leo no hay que esperar demasiado de las personas eso es muy importante para no sentirnos defraudados así que pregúntate si compartes más cosas con ellos o si tienes que rodearte de personas con un sentir profundo con valores éticos incluso de tendencia más espiritual si te has ido al lado opuesto estás a tiempo de retroceder leo si decides salir con los de siempre para ahorrarte esta sensación de vacío vas listo lista no te van a solucionar nada y cuando se vayan estarás de peor humor elige para tus relaciones y para entregar tu amistad pues a otro tipo de personas quizás no será tan divertido pero con toda seguridad será más reconfortante para ti mi querido leo siento la energía de que algo importante se cierra un recuerdo un amor dejas atrás decidido y decidida a ser feliz cierras ese ciclo fuiste en tu vida y te lanzas hacia un nuevo proyecto y hace un nuevo amor no estás esperando a nadie no estás esperando a nadie te lo repito leo porque siento la energía de que dejas atrás un viejo amor que quizás esta persona pensó que le ibas a estar esperando para siempre pero leo se da cuenta de toda su capacidad de todo lo que puede hacer así que deja atrás un mal amor bien vamos con esta tirada de salud dinero amor amigos familia y trabajo que viene para leo en este mes de noviembre ponemos dos cartitas en cada uno de estos y vamos con este oráculo leo que viene para leo vamos con el de normal que viene para leo los cartas en cada uno de estos temas y obviamente en la parte final del amor vamos a poner cuatro cartitas para que sea una tirada más extendida comenzamos leo con la parte de los amigos recuerda leo que dejo para al final lo mejor la carta la tirada del amor bien en la parte de los amigos con este nuevo de espadas te sientes decepcionado decepcionada de la actuación de un amigo o pudiera ser espejo y alguien se sienta decepcionado por ti sin embargo vemos la traición de esta persona en la cual te habías puesto todas tus esperanzas para algunos esa persona quizás le invitaste a vivir o tú te o tú le invitaste o esta persona te invitó a vivir con ambos pero la convivencia no fue buena alguien se da cuenta alguien hace evidente una situación alguien te dice sabes que esta persona estaba hablando mal de ti esta persona está haciendo tal cosas a tus espaldas así que leo con esta energía y alejándote del miedo te alejas de un amigo o de una amiga quizás para siempre tu instinto justamente te va a guiar para decidir ese ese esa circunstancia de alejarte de esta amiga para algunos otros se tienden puentes para volver a ver a viejos amigos viejas amigas es muy probable por ahí leo que te hagan como una una invitación a una fiesta del colegio con amigos de la primaria o de la secundaria de la preparatoria para volverse a ver juntos y veo mucha felicidad que esto trae bien para la parte de la familia en el mes de noviembre leo bueno te veo bien encaminado te veo estable con tu familia veo que si había algunos problemas o judiciales o de dinero que se van a ir arreglando paulatinamente y también están en plena búsqueda en la familia ya sea de un familiar que se ausentó que se perdió o que falleció recientemente o simplemente es una búsqueda espiritual para mejorar emocionalmente en familia han hecho demasiados sacrificios y ahí viene una alegría en la familia que va a ayudar justamente leo a salir adelante vamos con la parte del trabajo para leo en este mes de noviembre y en el trabajo recibes varias propuestas de una persona que de alguna manera sientes que te conoce o que ha estado viendo tu currículum así que recibes propuesta económica mucho dinero viene para mis leo en este mes de noviembre la fe es muy importante mueve montañas así que para mis leo que de momento estén inactivos o en jubilación o discapacitados esta energía de la fe los va a ayudar a salir adelante a tener nuevos sueños nuevos proyectos ya no caer en ansiedad bueno con energía de la tumba y la energía de las máscaras en este tema del trabajo tiene que tener cuidado en no volver a caer con el pasado ninguna propuesta económica de una persona que ya conozcan y que los haya tratado mal a pesar leo de que tengan necesidad económica no vuelvan a caer porque esta persona es la misma trampa de siempre bien vamos con la parte de la salud con la carta de las de copas y la carta de las de pentáculos siento la energía de que te sientes bien algunos van a hacer un pequeño viaje o tienen una casa cerca de una montaña o cerca de un valle o cerca del mar que les ayuda mucho a recuperar su salud algunos tuvieron problemas respiratorios y que han ido mejorando con estas de copas siento mejoría en todos los sentidos pero no te confíes leo porque ya viene el mes de diciembre y enero donde se complican algunas cosas por el invierno o por el excesivo calor en algunos países del cono sur lo que sí vemos es cuidar tu salud te siento bien en las de pentáculos y las de copas es una gran sorpresa es mejoría del sistema inmunológico es comenzar a hacer ejercicio y llevar una mejor dieta es como algo que te trae mucha felicidad leo que va a involucrar tu salud una gran mejoría y una gran recuperación sobre todo para mis mis leo que estaban ahí como un poquito desubicados o tristes o convalecientes una gran recuperación para leo y bueno no te relegues muchas personas leo que ya son padres o que son madres y que ya viven para sus hijos o sus hijas se relegan se hacen a un lado y no leo todavía tienes mucha vida por vivir muchas cosas por hacer así que no te relegues o no te hagas a un lado o quizás algunos de mis leo que no tuvieron hijos que no tuvieran hijas también se relegan no hay que relegarse hay que vivir la vida 20 30 40 50 60 70 no importa la que tengas vivir la vida y no hacerte a un lado bueno por acá vemos en esta energía de la salud quizás la sorpresa de un hijo o de una hija de un nieto o de alguien en un familiar que reaparece en tu vida después de un tiempo de ausencia esta gran alegría te permite a ti salir divertirte con esta persona volver a recordar buenos momentos que va a ayudar mucho a la recuperación de leo bien vamos con el tema de los dineritos para mis leo en este mes de noviembre están trabajando mucho pero alguien les va a ayudar a alguien los observa y ver tu talento y te contrata imaginemos lo que eres de autoempleo de cómo haces una herrería y te contrata para unas 20 puertas más o ve como cocinas y te contrata para unos 20 pasteles más es simplemente un ejemplo burdo pero lo que veo es crecimiento para mis leo debido a sus habilidades te pudieras sentir confundido o confundida en este tema de los dineros porque algunos les llega pero les llega poquito y algunos les llega demasiado y gastan demasiado así que tiene que haber una cierta medida en ambas situaciones y el salir de esta confusión te va a ayudar muchísimo algunos de mis leo tienen que tomar cursos de educación financiera sí o sí porque eso les va a abrir mucho el panorama y organizar más sus gastos y bueno en esta cuestión de los dineros de nuevo te dice te llega mucho dinero en la tirada anterior te salió el diablo dinero también representa mucho dinero brillar mucho estar en el centro del huracán quizás algunos de mis leo pudieran ser influencers o famosos o artistas o actores locutores etcétera etcétera todo lo que permite estar en el ojo del huracán y te dice con esta energía del 2 de las dos puertas tiene tú tienes elección leo o ser el centro de atención y de atracción o pasar a un segundo plano pero aún así seguir ganando dinero algunos de mis leo toda su vida desearon tener este puesto pues es momento de disfrutarlo mi querido leo no de padecerlo bien vamos con el tema del amor en el tema del amor te salen los relojes la carta de la estrella la carta de la guadaña y la carta del perro vamos a tirar otras cartitas más que viene para leo en el amor que viene para leo en el amor el caballero el caballo la dama y la torre en la torre mi querido leo bien vemos en cuestión sentimental que algo muy pronto va a suceder en tu vida algo va a comenzar a irte bien vas a anotar el leo que hay más atracción por parte de las demás personas hacia ti invitaciones o quizás tú invitar a alguien y veo la llegada de un amigo o de una amiga de una persona que te estima mucho con esta persona termina una etapa en tu vida y nos dice no sólo llega este amigo o esta amiga que pudiera tener intenciones amorosas sino también una persona que aparece en tu vida que parece honesto honesta que te escribe que te llama que quiere avanzar rápidamente que le urge mucho hablarte decirte cosas y con esta energía de estas dos personas sales de energía de la soledad te vas a sentir bien te vas a sentir admirado y admirada clarifícame la energía del caballo clarifícame el caballo clarifícame el caballo si por fin una persona que estaba lejos o distante o en contacto cero por fin reaparece y hay una confesión sentimental es justamente lo que estuviste esperando y es lo que va a ocurrir leo bien vamos con el otro mensajito te dice una gran pasión aparece en tu vida leo en cuestión sentimental quizás no estabas preparado o preparada para esto el tres de copas la carta de el paje de varas vamos a tirar otras carditas más que viene para leo en el amor que viene para leo en el amor la carta del caballero de varas se dirige a tu vida y vas a tener noticias de alguien del signo de fuego ariel leo sagitario que en el pasado se fue de tu vida sin previo aviso era una persona muy galante muy diplomática cuidado mucho físicamente una persona que le gustaba mucho vestirse de blanco para algunos pudiera ser un médico una enfermera un veterinario una persona que tiene que ver con la parte de la sanidad y para otros otra cosa totalmente diferente pero si nos dice esta persona reaparece en tu vida y te trae una gran alegría después de una situación de decepción amorosa o de desesperación alguien más también quiere aparecer es una persona signo de aire gemelis libro o acuario esta persona bueno tiene varias opciones pero a ti te piensa mucho a ti te quiere mucho te ve como un gran ejemplo a seguir te admira muchísimo y no solo eso no te ha logrado olvidar así que esta persona es de tu pasado la carta de la muerte algunos han intentado olvidar a Leo pero no han podido y con ese paje de pentáculos pronto se rompe ese contacto cero y reaparece pero algunos de Mildeo definitivamente no aceptan el regreso del pasado y simplemente se van se van con todo y no vuelven a aparecer en la vida de esas personas porque Mildeo no son fáciles de que les den el perdón a nadie debido a las malas experiencias así que algunos simplemente cortan por completo y viene algo totalmente nuevo a tu vida sin embargo siento como una persona que te tiene que dar una larga explicación de algo que ocurrió y es algo fidedigno es algo honesto bien amigos y amigas de Leo eso es todo por mi parte esperemos que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones y si les gustó esta evidencia no se olviden de darme un like muchísimas gracias compartir el video con tus amigos o con tus amigas si te gustó como dice en francés a la prochaine fois mes amis suscríbete 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 te quiero mucho y Leo si quieres una tirada personalizada conmigo acá abajo en la cajita de descripción te dejo mi correo electrónico tarotetual arroba gmail.com no tengo gabinete tarot yo misma hago las tiradas Leo y Leo vamos a estar juntando de octubre a diciembre dinero para una casa hogar para comprar pues víveres zarapes cobijas chamarras no se como lo digan en tu país Leo pero lo que si es vamos a estar juntando para esta casa hogar la primera entrega es en el 31 de este mes de octubre y la segunda entrega es en el mes de diciembre por ahí vamos a estar subiendo videitos de lo que vamos a hacer con eso con eso que nos donen con esta comisión que nos dé muchísimas gracias Leo los quiero muchísimo no se olviden de apoyarme y un besito bye bye y heart y un besito no se olviden de apoyarme